¿Se mantiene en el celo y al tener acceso a esa información en algún momento? Eso es lógico. Ahora aquí, recuerda que aquí el dueño, sigue siendo el paciente el dueño de la historia del clima. Esto que se le niega al paciente cuando tiene información, si el paciente no está declarado insano o inhabilitado, digamos, tiene todo el derecho del mundo a pedir, no es justo o no, si no, hagamos que esté insano o inhabilitado. Entonces, en el acuerdo de abogado, pero tiene todo el derecho. Adelante. El derecho a la libertad de religión o a la conciencia, no se le puede ni mirar ni impedir. Siga. Educación y capacitación adecuada a su estado. ¿Qué cosa importante? Que, por ejemplo, el tema de que un chico esté discapacitado, aunque no lo puede poder, pero ha pedido el derecho a la educación y lo da una obra social, que es la ventaja de la cuestión de la discapacidad, que han incorporado ese derecho al sistema de prestación social o educativo, que son el fondo de prestación social. Siga. Al trabajar y recibir la remuneración correspondiente, bueno, ¿qué pasa aquí? Cuando hay un diagnóstico determinado, le piden la baja, jubilenlo, el derecho al trabajo que está absolutamente cercenado con esta situación. No conozco ningún caso de alguno que haya peleado por volver. Sí. Esto. Esto está. Esto nosotros lo tenemos. Esto lo que tenemos y es la discusión entre el 152, el 152, el 152, el 141. Lo bueno de la ley es que impone la necesidad de una revisión periódica de esto. Eso me parece muy bien, a mí, la revisión periódica. Que no tenga ni idea de eterno, así de esa manera. Pero que tampoco quede como que no hay que hacer, que el ponerlo es estigmatizarlo y que se ponga en sus derechos. Porque, por ejemplo, ese chico de abuelo que yo les comentaba, el Sadao, no estaba y tenía su libreta, o sea, su libreta, su documento de identidad, no había perdido ninguna votación. Ah, bueno, eso sí. Le pusen los documentos para votar. Para votar. Entonces, tenía más que yo. Que yo aprovecho por ir para viajar a votar. A ver, o voten en prohibición criminal, su responsabilidad se determine por un tribunal de justicia según la regla del debido proceso. Debido proceso. Con la intervención de profesionales expertos, dice el KB, que es lo que hablábamos, en calidad de peritos. Y ahí nos cierra que la existencia del perito, la existencia del perito de la psiquiatría forense, está dentro de la declaración esta. Sigue. Esto es para lo que estamos hablando de los amparos. Pero, quiero que diga la verdad, cuando hay casos en los que intervienen los amparos mentales, no son los casos prioritarios que pasan a justicia. Siempre está el último perito. A menos que uno lo mueva y conmueva algún caso en particular, los que sí se mueven más rápido, ¿saben quiénes son? Por temor, por temor, los adictos. Por el temor a la criminalidad, la peligrosidad, se mueven los adictos. Pero los otros pacientes, me tocó el caso de un paciente con un trastorno depresivo mayor, grande, un riesgo de suicidio. Pero, de ahí traves, al año, al año, de que la fui a ver a la casa, que hice el diagnóstico, al año, recién salió la medida para entrar al año. No, 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 no. Ah, estamos en cuenta. En el caso, en el año. Bien. Al año. Sí. Derecha, no sé. Bueno. Esto es lo mismo que estamos hablando. Sí. Hasta ahí, señor. Esto es la desinstitucionalización. Es otro tema. Es realmente lo que se está intentando hacer con la ley. Lo que sí tenemos, y no sé, todos los psicólogos que están en la ley, que pertenecen también a la parte, y también los jueces. Y empezar a ver, y a leer la ley, porque va a cambiar nuestra metodología, digamos, de operación. Yo creo que acaba demorando. Creo que operando, y vamos a salvar durante un tiempo. Pero no sé cuánto. Y va a tener efectos en cuanto a nuestra modalidad de trabajo. Muchísimo. Pregúntese. Mañana traigan el caso. La idea de mañana es que veamos cómo se estructura y los aspectos semiológicos que hay que tener en claro, ¿no es cierto?, sobre todo de la psicosemiología, porque cuando ustedes tengan que codificar un informe pericial, hay palabras que nosotros los psiquiatras utilizamos, así como yo por ahí me costaba 1.141, 1.152, 1.34, no sé qué tal. ¿Qué tiene que estudiar? Lo he sufrido, para plantearme, poco, poco, y sé mi número de documento nomás, y en su artículo. Pero la idea es que ustedes lo puedan manejar, digamos, ahí está el tema aquí, para saber qué es lo que, cuando le llegue el informe de la doctora, qué es lo que dice. Bueno, les agradezco la paciencia.